...libra para usted, pero yo, oiga, yo creo que como que son gemelos, ¿no? No, no son gemelos. ¿Unito nomás? Unito nomás, sí. A ver, yo le adivino. ¡Niña! Sí, señor. ¿Ya ve? ¡Ese soy bien borraco! ¡Ay, niña! Y eso que yo no la hice. ¿Usted sí sabía que era niña? Claro. ¿Seguro? Sí. ¿Ese sí es el papá? Claro que sí, soy el papá. Un aplauso para esta pareja tan linda, primera dama. Bueno, qué lindo tenerlo a usted como primera dama. Ya viene su bebito. ¿Cuántos meses ya? Siete mesesitos. Dos mesesitos ya, vea, usted. ¿Primero el bebé? Segunda. Ah, segundo, ya. Por segunda vez, papás. ¿El primero qué es? El niña. Hay dos niñitas. Vea, tiene que apuntalarse un poquito más duro, ¿no? Para que saque el guaguita. Sí, sí. ¿Y van a buscar el guaguito? Pues ahí hay que mirar. Hay que hablar si se porta bien. Si no tocará, conseguirlo con otro. No, 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 mentira. Primera dama, ¿cómo es su nombre? Miriam Reyes. Doña Miriam Reyes, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a su bebé, que Dios bendiga este matrimonio tan bendecido y tan bonito. Y gracias por ser del pueblo, del pueblo para el pueblo, ¿no? Un aplauso a todos. Acábala la primera dama y el alcalde fuerte abrazo. Señora dama. Muchas gracias a usted o yo por venirnos aquí a visitar a este bello municipio. Muy bienvenido y siempre será recordado acá a usted porque con esta bella música, canciones que usted nos está dedicando esta noche, muchas felicitaciones a ustedes y a todo el grupo. Muchas gracias, primera dama. Gracias, señor alcalde. Que Dios me los bendiga, me desmultiplique. Muchas bendiciones. Seguimos ya, queremos dos temitas.